Hoy, el 16 de agosto, del año 2022, ¿cómo llama tu papá? Esteban... Ah, no, el mero nombre. Tiene que pensar cómo llama su papá. Entonces, no es su papá, es un espermatozoide. Pues no, no vivo con él. Ah, no, 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 eso es un espermatozoide. Entonces, ¿el papá de crianza? Miguel Ángel Guerra. Papá crianza. Medio me crió desde los 15 años. Miguel Ángel. Desde los 15 años. ¿Cómo llama tu mamá? María Isabel Hernández Fabián. El mero nombre. María Isabel. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mi hija. Ah, ¿no es hija de él? Sí, pues es nuestra hija. Ah, ¿cómo llama tu esposo? Martín Monreal. El mero nombre, Martín. Y nuestra hija, nuestra. Nuestra hija Angie. ¿Qué edad tiene Angie? 12. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¿Qué estoy dispuesta? Todo. Pues cambiamos todo. Aunque después se va a quejar Martín. Me dice, Aurelio, usted me la cambió por otra y ya no la conozco. Bueno, soy muy chillona. Muy, muy chillona. Entonces le quitamos un poquito y lo dejamos así. No, hay que quitarle porque es demasiado. Entonces le rebajamos a la mitad. Sí. Listo. Pero siquiera chilla bonito o feo. Porque hay gente que chilla muy bonito. No, bonito, bonito. Ah, entonces qué problema hay de hablar así y si chilla bonito. Es que soy muy, muy, muy sentimental. Este, no era tanto. Tuve una pérdida y yo mi hermano. Ah, eso. Porque perdí a mi hermano. Soy así. Listo. O sea, ya era. Perdí a mi hermano. ¿Cómo llama? Eduardo. ¿Qué le pasó? Eh, pues, lo mató. No es como algo, una situación como media complicada, pero no sabemos en sí qué pasó, ciertamente. Simplemente nos lo entregaron y pues ya lo llevamos al hospital y ya cuando lo bajamos ya dijeron que estaba muerto. Sí. Muerte violenta. Sí. ¿Y tiene más hermanos? Sí. ¿Cuántos? Sí. Eh, me queda un hermano. Es el más, uno de los más chiquillos y, y tres hermanas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Desde que tengo, como de los 10, 12 años, si me malpaso tres veces, me sale en la esquina. ¿Si me qué? ¿Si me malpaso como así? Sí, o sea, como ahorita, ya tengo hambre, pero no puedo comer porque ando en la calle o ando haciendo cosas, entonces me espero y luego como, ya es como que ya me dio hambre y a las tres veces me enfermo de la sangina. Si me demoro para, entonces un momentico, si me demoro para comer tres veces, me dan anginas. Sí, y de las anginas, si no me las sobo, me da gripa, temperatura, dolor, todo, todo me da. Si no me sobo las anginas. O sea, que solo subo por allá cinco en vez de tres. Y si no me sobo las anginas, me da gripa. Me da gripa. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh, no sé por qué, pero soy alérgica al polvo, me choca porque me pongo a limpiar y estoy con del moquillo a todo lo que da y si no dejo, si le sigo, si le sigo, luego me pasan a los ojos y se me ponen rojos y estoy, y los ojos rojos. Entonces quitamos eso. Listo, ¿qué más? Porque por eso no limpio a gusto. Listo, listo. Le va a decir a Martín que le regale una aspiradora. No sé si sea al frío o sea a las mañanas, pero igual cuando me levanto temprano estoy igual con escurrimiento nasal. ¿Al levantarme en la mañana? Estoy con escurrimiento en la nariz. Uh-huh. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eh, no me gusta que soy como, no tengo, ay, ¿cómo se puede decir? Dígamelo en inglés. No, bueno. Como que no tengo autoridad, como que me da miedo hablar con, o sea, dar una orden, como así tú haces esto y esto y como que me da, me da miedo. No, pues sí, no sé, no sé qué será, como que la pienso mucho y no me gusta. Entonces quitamos eso también. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Que solo cuando tomo soy como divertida y muy alegre. Ah, sí, cuando tomo licor soy divertida y muy alegre. Eso hay que quitarlo. Más bien siga de mal humor, uraña, pues no tome licor. No, es que me gustaría ser así, o sea, así como soy sin el alcohol. Eso sí, ahí sí estamos de acuerdo. Quitar el alcohol de mi vida. Y ese sí lo quitamos todo. No, no tomo tanto, pero es mucho. No, no importa. Aunque sea poquito, empiezan poquito y después van subiendo y van subiendo y van subiendo y terminan tomando mucho. ¿Qué más vas a quitar hoy? Bueno, es que si quito el licor esto de la fábrica de tequila ya vende muy poquito. No importa que venda poquito, eso no es problema suyo. Ok. Ah, soy muy indecisa. Tardo mucho para tomar una decisión. Listo. Creo que es, creo que es todo. ¿Hay tristezas? Eh, sí. ¿Las quitamos? Sí. ¿Hay miedos? ¿Hay terror a las suegras? No. ¿Miedo a una escasez de hombres? ¿Cómo? Miedo a una escasez de hombres. Es que no estamos acabando los hombres. Muchos están pasando para el otro equipo. No es. Y si en punto se acaban, ¿usted qué hace? Si se acaban, ¿qué hago? Ser feliz. Bueno, ¿hay corajes, rencores? A lo mejor rencores. Ah, sí. Los quitamos también. Y no sé, ¿se podía llenar un vacío? Claro. ¿Cómo lo hacía? Llenar el vacío de la falta de papá. La falta de... Claro que sí. Claro que sí lo llenamos. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi hermano. Y además de él, ¿quién? ¿La abuela, el abuelo, el tío, la tía? No, nada más él. Bueno. Ah, bueno. Sí, no sé. Bueno. Es que iba a decir la suegra. Ay, ¿y por qué no? Si la suegra la quería, ¿qué problema hay imponerla? Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Justicia. Listo, vamos a comenzar. Hago una pausa en la película y tomo café. Bueno, entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Tres, mientras yo cuento desde uno hasta cinco, háblame de ese momento de tu vida triste. Tres, cuando te voy a seguir, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo, ¿cuál es de día o el de noche? Dos, si era de día o es de noche. Tres, con quien estabas. Era de noche Estamos en el hospital Es de noche, estamos en el hospital Teníamos allá mi hermano Y había un enfermero Para ayudar a sacarlo Y cuando le tomó el pulso Me dijo que Ya no estaba vivo Muy bien Lo que no está vivo Es el cuerpo De tu hermano Porque él tenía cuerpo El cuerpo es un costal con huesos Eso fue lo que murió El costal con huesos Pero resulta que Eduardo no es eso Eduardo es espíritu Y ahora se podrá comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente a través de tu mente Salúdale y pregúntale cómo está Hola hermano ¿Cómo estás? Y repite eso que te dijo Eduardo Para que quede grabada ¿Estás bien? Estoy bien Eduardo yo voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿Tu hermanita es fea o es linda? Pues dígaselo A reina le va a gustar eso Y se va a sentir como una reina Dígaselo Y esta carnalita ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente Pues dígaselo también Que a esa carnal le va a gustar escucharlo Dígaselo Muy inteligente Muy bonita ¿Te sientes orgulloso de tu hermanita? Sí Pues dígaselo también Estoy orgulloso de ti Eduardo ¿Podemos saber qué fue lo que le sucedió a tu costal con huesos? Sí Dinos Para que tu hermanita también quede tranquila Andaba haciendo unas cosas mal Estaba con un amigo Y por no querer delatarlo a él Y por no querer delatarlo a él Aguanté muchos golpes Por no querer delatarlo a él Ni que fueran a la casa de mi papá Fue que quedarme callado Hasta que ya no pude más Les dije dónde estaba Dónde estaba mi amigo Y fueron por no querer delatarlo a él Nos tenían a los dos No me dieron agua No me daban de comer Me traían en unas trocas Me traían en unas trocas Todo golpeado Nos soltaron Soltaron a mi amigo Me soltaron a mí Y mi amigo estaba enojar Y mi amigo estaba enojado Conmigo Porque les había dicho dónde estaba Y yo ya estaba muy débil Estaba muy débil Ya no podía Y él me golpeó Me golpeó la cabeza Y me aventó a la parte trasera del carro Después me trajo dando vueltas No sabía qué hacer Yo estaba como inconsciente Y después Me fue a dejar la casa de mi mamá Yo cuando estaba ahí Como sentí que ya estaba ahí Me quejé Y a la vez estaba tranquilo Porque ya sabía que estaba ahí Y me fui Bueno, entonces aquí hay que perdonar Varias cosas, Eduardo Primero, perdonarte a ti Por andar en malos pasos Usted sabe que muchas veces A eso conducen ¿Te perdonas? Segundo, perdonar a tu amigo Que usted sabe que él se salió de sí Cuando se enteró que usted lo había delatado Que también suele ocurrir ¿Tú lo perdonas? Tercero, perdonar a los que le hicieron daño a ese costal con huesos Cuarto, ¿qué le quiere decir a tu hermanita? La quiere un chingo La quieres un chingo Oiga, ¿cuántos abrazos chingones le quiere enviar a su hermanita? Muchos Pues envíele, pero mucho, mientras yo tomo café Pero abrazos de oso Abracitos no, pues abracitos lo doy yo ¿Le quieren mandar decir algo a algún familiar o amigo? A mi niña Listo, díselo Que tu hermanita Se lo transmite Quiero mucho Y que siempre voy a estar ahí cuidándola Y que ella es mi vida Bueno, era mi vida, ¿verdad? Porque ya no Su vida espiritual Es que usted tiene vida espiritual Usted no tiene vida de costal con huesos Pero mi vida espiritual Siempre voy a estar aquí Y la voy a estar esperando cuando Llegué el momento en que esté a mi lado Listo ¿Y a la mamá de la niña qué le vas a decir? No, a ella no Si no hubiera sido por esa dama No tendrías esa niña Usted tiene que ser agradecido también, Eduardo Pero ella no es una mamá Ella nada más La tuya Ah, bueno Entonces por eso Este momento lo perdonamos Oye Quiero decirle algo a mi mamá Mándaselo decir Madre Quiero mucho Me hiciste mucha falta Me hicieron falta abrazos Vivir contigo Y Y ya no quiero Que estés sufriendo por mí Quiero que seas feliz Te cuides a mi hija Como no me cuidaste a mí O sea que en parte tú crees Que tus malos pasos Hubieran sido diferentes Si tu mamá te hubiera dado Más cariño Más abrazos Sí ¿La perdonas? ¿Qué le quiere decir A los brothers A los carnales Que van en malos pasos A esos chingones Que no hacen caso Que Que siempre Bueno La mayoría de veces Los papás Nos regañan O nos dicen algo Por nuestro bien Que el dinero fácil No dura Y no haces nada Y que Pues Te puedes morir Por andar mal Dejar a tu familia Sola Bien Bueno ¿Quién hay Por ahí De la familia Que esté contigo O que esté en la luz? Nadie Bueno, entonces me despido Para que tú sigas Tu camino hacia la luz Perdona todo lo que haya Que perdonar Y perdónate Despídete de tu hermanita Repite lo que le estás diciendo Para que quede en la grabación Eduardo La quiero mucho Muchas gracias Por acordarse de mí Por ya no estar llorando Cada vez que se acuerda de mí Me da mucha tristeza ver eso Ahora estoy feliz Sí O sea que a partir de hoy Ya tu hermanita No va a ser chillona No No, a partir de hoy Va a ser la bella sonriente De México Sí Bueno Bueno, que te vaya Que me voy Me voy Y que le encargo mucho A mi hija Muy bien Ella se va a encargar de eso Doña Leticia La saludamos Y le pregunto Por su nuera Por reina ¿Usted qué opina de ella? Una buena mitota O sea que su hijo estuvo bien Casado ahí Sí Bueno Pues doña Leticia Ese saludo No es gratis Se lo voy a cobrar Porque su nuera Tiene unos problemitas Que usted le puede ayudar A corregir desde la luz Uno Si ella se demoraba Para comer tres veces Le daban anginas ¿Qué hacemos ahí? Doña Leticia Que se demore para comer Cien veces Y en ese caso Le dan anginas Porque ya cien veces Ya sí Por lo menos Ya Cien son cien Es la mitad de doscientos O le quitamos las anginas No va a querer Entonces ¿Qué le quitamos Doña Leticia? Dámole más Que le demore más Entonces Que sean mil veces Doña Leticia Para que justifique Este encuentro Ok Mil veces Entonces Ok Entonces Súbáselo a mil veces Si se demora Mil veces Para comer Le dan Dolores De las anginas O le dan anginas Sin dolor Mil veces Me dice ¿Cuándo está lista Doña Leticia? Ya Punto siguiente Punto siguiente Si se sobaba las anginas Después de mil veces No Antes era de tres Antes era de tres Si se sobaba las anginas Después de las tres veces Le daba gripa No Ya como es mil veces Si se sobaba las anginas Después de mil veces Le da risa Le da risa Si Entonces póngale eso Doña Leticia Que le dé risa Cuando eso Ve las anginas Y si eso va a los pechos Doña Leticia Que le den carcajadas Si Que justifique ¿Listo? Si Bueno Entonces Doña Leticia Vamos al punto siguiente Me daban alergia Al polvo Cuando limpiaba la casa ¿Qué hacemos ahí Doña Leticia? Le quitamos el polvo Le quitamos la alergia No La alergia Entonces Doña Leticia Proceda a quitarle la alergia Aplíquele un antihistamínico espiritual Aplíquele el bálsamo mágico sanador Antipolvo Embalsámela bien Que quede más embalsamada Que Nieta de faraón egipcio Que pueda barrer Que pueda Limpiar la casa Sin problemas Con ese bálsamo mágico ¿Listo? Listo Punto siguiente Doña Leticia Al levantarme en la mañana A veces Ocasionalmente Me daba un poquito De escurrimiento En la nariz ¿Qué hacemos ahí? ¿Le quitamos la nariz O le quitamos el escurrimiento? El escurrimiento Es lo mejor Porque sin nariz Queda muy ñata Entonces Quítale el escurrimiento Doña Leticia ¿Y qué era lo que Estaba causando eso? Como que le pasó algo Cuando estaba pequeña Y es Como Un mal recuerdo Pues vamos Ay doña Leticia Ay doña Leticia Amó hasta allá Para que le quitemos Ese mal recuerdo Reina Vuelve a ese momento En el que está niña Queremos saber Qué fue lo que sucedió Estaba sentada Mi abuela Me obligaba Me obligaba A levantarme Temprano Y Aunque no hiciera nada Solo me quería tener Ahí sentada Y si yo Dormía Como que se me quedaba Dormía A la silla Me 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 pegaba Y Y Como estaba Me pegaba Lloraba Y pues estaba Con los Con los Bocos Escorriendo Escorriendo Entonces Como Como que se me quedó Eso ¿La perdonas? Entonces Perdónala Y en ese espacio Donde estaban Esas obligaciones De la abuela Donde estaban Esos Golpes De la abuela Coloca algo bonito Puedes poner Una muñeca Grande Imaginaria O puedes Colocar Una noche oscura Llena de estrellas Y un arcoíris Luminoso De colores Bien bonito ¿Qué pusiste? Un arcoíris Ah no Eso con una belleza Es arcoíris De colores De luces En esa noche Llena de estrellas Eso quedó espectacular Entonces ahora Con eso tan bonito Busca profundo A ver si encuentras Más motivos Para escurrir la nariz En la mañana Al levantarte Ya no Ya no Entonces vamos a algún Otro momento En el que te hayas Sentido mal Un momento en el que me sentí mal Iba corriendo a la tienda Había Muy fuerte Mi cintura Si puede decir Si, si se puede decir Me dolió bastante Y batallé para caminar Mi hermano Mi hermano me ayudó A levantarme Y no podía caminar bien Ya me metí a mi cuarto Y ahí estuve Muchos días No fui a la escuela Porque no podía caminar bien Y pues solo se me quitó Bien, perdonamos a los perros Por atravesados Es que hay perros Que son muy atravesados Los perdonamos Entonces perdonemos A atravesados Y ahora Voy a enviarte Energía mágica de sanación Al cuarto donde estás La voy a proyectar Como un as De luz de energía Como un bálsamo mágico Te voy a pasar energía Allí en el cuarto Por todo el cuerpo Y voy a volver a colocar Los huesitos donde estaban Los que se movieron Lo estoy colocando Lo estoy moviendo Estoy aplicando ese bálsamo Por todo tu cuerpo Es un bálsamo mágico Refrescante Ya, estoy terminando Listo Ya quedaron embalsamadas Todas tus células Ya los huesitos Quedaron en su lugar Claro Mejor acomodados Tus huesitos Que los huesos De la catrina Listo Ya puedes irte a jugar O hacer lo que tenías que hacer ¿Qué vas a hacer? Vas a correr Vaya pues Corra Juegue Pero la próxima vez No es de que los perros Se le metan por delante Porque saben que Algunos muy atravesados Y ahora vamos a otro momento En el que te sentiste mal Cuando nos mudamos a otra casa Yo estaba dormida Y Mi abuelita Mi abuela me echó Me escale la cara No, yo quiero hablar con la abuela ¿Cómo se llama? Oh ¿Cómo le dicen? Agrippina Agrippina Quiero hablar con ella Agrippina Ya veo que te está yendo la mano con la niña Estás abusando de una niña inocente Un angelito Primero la hacías levantar temprano Una niña Que necesita descansar Que está acumulando energías Segundo A veces le pegabas injustamente Porque no levantaba Y ahora resulta Con que le echas cal Usted no está bien De la cabeza Agrippina ¿Por qué haces eso Con ese angelito? Que se parece a su mamá Ah, qué interesante Porque se parece a su mamá Haces eso con el angelito Y cuénteme ¿Qué culpa tiene la niña De parecerse a su mamá? Ninguna Ninguna ¿Y qué culpa tiene su nuera De parecerse a ella misma? Si esa fue la que su hijo escogió Entonces me hace el favor Y le pide perdón a la niña Porque usted sabe Que ha obrado mal Usted sabe que esa niña Lleva sus genes Por ese cuerpo Ya le pide perdón Por eso Y por todo lo demás Que haya sucedido ¿Cómo así que ya se lo buscó? ¿Y acaso lo estaba buscando? No, pídale perdón Venga Con razón te pusieron ese nombre Agria Espina No, es que Esa es la única niña A la que sus padres Deciden ponerla Agria Espina Porque sería Así me Así me crearon mis papás No, pues imagínese La crearon como una agria Espina No, no, pídale perdón A su nieta Y perdone a sus padres También por eso Perdóname, reina Perdóname, reina Perdóname, reina Listo Muy bien Reinita, ¿la perdonas? Listo, perdonada La agria Espina Y ahora ve profunda Otro momento En el que te sentiste más Vivíamos en Oaxaca Y Había una Apertura Estaba el puente Y había un hueco Y caminé Y Me Me caí Me abrí Toda esta parte De la cabeza Me dolía mucho Todavía me estaban regañando Por haberme caído Ah, qué interesante O sea Que en vez de ir ¿Qué le pasó a mi renita? Venga, yo le curo Sanita, ranita Si no sanas hoy Sanarán mañanita La regañaban Y es que eso es un Ese es un método terapéutico Que practican en Oaxaca Yo pensé que Comían El chapulín Y comían Muchas cosas El mole Y en fin Pero Esa técnica Que la niña se cae Y la castigan Para que sane más rápido No lo sabía yo Y contame ¿Sí funcionó ese método? No No, pues que va a funcionar Si ya sabemos que estoy equivocado Más bien yo le voy a mandar Desde aquí mismo Ya bálsamo mágico sanador Ese es un bálsamo egipcio Maravilloso Lo utilizaron los faraones Ya mismo se lo voy a aplicar A distancia Espiritualmente Entonces quédate quieta En silencio Un momento Mientras te aplico ese bálsamo Ya ¿Cómo te sientes? Una maravilla Entonces ahora vamos a otro momento En el que te hubieras sentido mal Estaba jugando con Tipa Y luego Y luego Le pegué Le dolió Y él me dio una cacheta Él es cristiano Me dejó Marcado No Entonces que tan raro Porque aplicó la enseñanza Jesús dijo Si te causan un dolor Pégale En la mejilla Y si te vuelve a doler Vuelve la pegar en la otra mejilla Por lo menos parece que Él no entendió El mensaje de Cristo Él no lo entendió Él no entendió Que había que perdonar Entonces lo perdonas Por no ser cristiano Perdonamos Ese es un bambico ateo Perdonemos Ese ateo es un bambico Ahora con ese bálsamo Del perdón Aplícalo en la mejilla Y observa Cómo el dolor Desaparece Con ese bálsamo Mágico Que se llama Perdón Listo Ahora coloca algo bonito En ese momento En el que están jugando Un abrazo Listo Entonces colócalo Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Cuando Me estaba enseñando A andar en bicicleta Trabajaba en un hotel Y había piedras De grava Así picudas Y compró una bicicleta Grande De montaña Y me subió Y me caí Y ya no quería subirme otra vez Y me dijo Que me tenía que subir Tenía que aprender Aprender a manejar En bicicleta Y me volví a subir Y me volví a caer Mis rodillas Estaban raspadas Y yo ya Ya no me quería subir Se quitó el cinturón Y me dijo Que me tenía que subir otra vez Tenía que aprender A manejar Y Y me volví a subir Y me volví a caer Y ya tenía Mucha sangre en mis rodillas No sé que aprendí a manejar En bicicleta Bueno Te voy a dar una varita mágica Te la presto Porque la necesito No te la puedo regalar Pero te la presto Para que lo conviertas En cualquier cosa En ese momento En cuanto él te va a obligar No es sino Que lo toques Con esa varita Y tengas un deseo Lo puedes convertir En rana En sapo En águila En lo que tú quieras O en un enano Lo que quieras O lo haces desaparecer Y luego me devuelves La varita Entonces ya te la presto Tómala No sé Como que se está cortando No sé si sea el internet Si no Si no Pero yo te estoy escuchando Tranquila Que va bien Utiliza la varita mágica Te la voy a enseñar ¿Ah? Utiliza la varita mágica Para que conviertas En lo que tú quieras En un águila Una serpiente Un sapo Un enano Un Un mastodonte Lo que tú quieras Lo puedes convertir Con esta varita O en un sapo Y luego me devuelves La varita Entonces yo espero aquí Apenas él empieza A molestar Con la de la bicicleta Acciona la varita Ya sabes que tienes Que tocarlo con la varita Y pensar el deseo Listo ¿En qué lo convertiste? El sapo Entonces dejémoslo así Un momentico Que brinque por ahí Croac, croac, croac Croac, croac, croac Yo tomo aquí café Mientras tanto Pero hagámosle pasar El susto De que lo vas a dejar Así como sapo Toda la vida Y ahora antes De devolverme la varita Lo vuelves a tocar Pero esperemos Mientras tanto Que aprenda la lección Ya lo que camine Por todo ese pasto Y que brinque Por todas partes Ya lo vas a volver A destraformar Otra vez Sí Sí, listo Transformalo Antes de que llegue un gato Y se lo coma Listo Observa si aprendió la lección Sí Listo Entonces devuelve la varita Y ahora Sigue profunda A otro momento En el que te sentiste mal Cuando me están enseñando A A Lerias que Me 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 pegaba Cada vez que me equivocaba Me iba a coscorrón Y es que Él es profesor Él es maestro Razón tenía Mi abuelo Cuando decía Es mejor ser sabio Y pasar por tonto Que ser tonto Y darme las de sabio Pues aquí tenemos Un ignorante Analfabestia En educación primaria Que se las da De que sabe mucho De que es entrenador Y ustedes sabemos Que no sabe nada Que trata de compensar Con la fuerza Y con los coscorrones La ignorancia Del conocimiento Entonces perdonamos A esa analfabestia Perdonemos Hermoso Para que ponga La frente Ve profunda Otro momento En el que te sentiste Amar De que loga De que no te sentiste A la frente De que no te sentiste De que no te sentiste A la frente Cuando mi mamá nos pellizcaba. María Isabel, ¿para qué castigas con pellizcos a los niños? Para que no dijeran cosas. Ah, o sea, que los prefieren mudos, que no digan cosas. Y es que, ¿qué es lo que los niños dicen? Verdades. Ah, entonces, un momentico, un momentico. Dicen verdades y usted los pellizca. Dicen mentiras y usted los premia. No, me hace el favor y pide perdón por eso. Renita, ¿la perdonas? Sí. Imagínate con esos dos nombres que tiene. María Isabel. Isabel es bien sabido que es la hermana de María. Porque Isabel era la tía de Jesús. Él iba donde la tía a hacerle visita. Isabel era la mamá de Juan Bautista. Primo de Jesús. Imagínate con esos dos nombres. Isabel y María. Con esa herencia bíblica. Perdónala. ¿Ya la perdonaste? Sí. Ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Algo feliz, positivo. Un abrazo. Entonces coloca un abrazo bien cariñoso, de oso meloso. Entonces ahora con ese abrazo odioso, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. Bueno, pues sí me sentí mal, pero fue más... Triste. Fue más triste, o sea, que sentí bien mal. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Estaba en la escuela. Y miraba como las mamás y los papás de mis amigas iban por ellas a la escuela. Y por mí no iba nadie. No tenía que ir sola. Listo, muy bien. Pues vamos a compensar eso. Vamos a una vida anterior tuya, una vida pasada, en la que hayas sido hombre, mujer o extraterrestre, y hayas tenido a tus padres. Vamos hasta esa vida. Gracias. 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 Creo que fui hombre. ¿Me repites? Fui hombre. Fui hombre. ¿Y fue una época vieja o reciente? Reciente. Como había una musiquita, esperemos a que pase esa musiquita. Sí. Te estaba preguntando que si fue una vida en una época antigua o reciente. Reciente. ¿Cómo te llamabas allí? Juan. Bien. ¿Con quién vivías, Juan? Mis papás. Vivías con tus padres. ¿Eras feliz? Sí. Ellos me querían mucho. Me querían mucho. ¿Tenías hermanos? No. No tenía hermanos. Era hijo único. Era hijo único. O sea que todo el amor completo te tocaba a ti. ¿Perdón? Todo el amor de tus padres era completo para ti, no era para repartir. Sí. No. Pues ya que tienes tanto amor, lo repartimos con Reina. Entendiendo que eres el mismo espíritu. Entendiendo que eres el mismo espíritu. Lo único que cambia es el costal con huesos. Le damos la mitad de ese amor a Reina. Le damos en la mitad de que eres el mismo espíritu. Te tiene mucho, para que no te da tanto. Porque le mandas la mitad Reina. ¿Listo? Entonces grábale en el corazón, en la mente de ese costal de huesos a Reina. la mitad de todo ese amor que tienes. Y vamos a probar cómo quedó. Reinita, vamos otra vez a la escuela al momento en el que hay reunión de padres y alumnos. Quiero darme cuenta cómo te sientes. ¿La reunión cuando hay padres? No sé, ¿alguna reunión donde vayan los padres a la escuela con los niños y las niñas? Quiero darme cuenta qué sientes tú. No hay nadie... No hay nadie que vaya por mí. Pero estoy bien. No hay nadie que vaya por mí, pero estoy bien. No, vamos a buscarle soluciones. Juan, todavía falta. Necesitamos que, aunque sea a nivel espiritual, alguien vaya por la niña. Busca ahí en la luz a ver a quién encuentras. ¿O vas tú? Como que se está cortando la señal. A veces se corta, pero vuelve. Entonces voy a repetir. Juan. Sí, por favor. Necesitamos encontrar a alguien que vaya por la niña a la escuela. Hay varias opciones. Una, que busques ahí en la luz algún familiar, alguien querido. O dos, que tú mismo vayas por la niña a nivel espiritual a la escuela. Yo voy. Listo. Entonces yo espero aquí, mientras tú vas por la niña a la escuela. Necesitamos que sea la niña más feliz de toda la escuela, Juan. Listo, hágale, pues. Ya estoy aquí en la escuela. Muy bien. Estoy con ella. Está muy feliz. Muy bien. Reinita, ¿cómo te sientes ahora que Juan espiritualmente vino por ti? Feliz, contenta. La más feliz y contenta de toda la escuela. Sí. Muy bien. Ahora que estás feliz y contenta, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Qué recuerdas? Recuerdo que... ¿Qué recuerdas? Y me decía que quería... Que quería una herramienta. Pero yo no lo sé. O sea... No, pues que lo va a entender. ¿Estás con Miguel Ángel? ¿O con quién? ¿Con quién estás? Con Esteban. Estás con Esteban. ¿Y qué es Esteban contigo? Sí. Me está pidiendo algo. Sí, yo ya sé. Una herramienta. Te está pidiendo una herramienta, pero ¿el que es contigo? ¿Qué parentesco tiene contigo? Mi graderopoca. Ah, el espermatozoide. No, no, yo quiero hablar con el espermatozoide. Esteban. Esteban. ¿Tú piensas que la niña es mecánica? ¿Qué sabe de herramientas? Lo tiene que enseñar. No, ¿cómo así que tiene que aprender? ¿Quién dijo eso? ¿Ella acaso va a ser mecánica? No, ella va a ser comerciante cuando sea grande. Va a ser empresaria. Ella no va a ser mecánica. Ella no le quiere untar de grasa. ¿Y entonces qué? ¿Le estás pidiendo la herramienta y qué? No lo entiende. ¿Cómo va a entender de herramientas? ¿Usted cuánto se demoró para...? No entiende lo que usted está pidiendo. No, no, no. Es que ¿qué va a entender? Ella que va a saber que es una llave de expansión milimétrica. O que va a saber ella que es una llave de paso. O que va a saber que es un alicate de hombre solo. ¿O un destornillador de estrella? Estoy describiendo las cosas. No. No. No hace el favor y la niña no va a ser mecánica. Haga usted eso. Si es que a usted le gusta la mecánica. Si es que a usted le gustan los espermatozoides. No, pero tengo que arreglarlo. Arréglelo. Pero es que la niña no sabe mecánica. Arréglelo usted. O consígase un ayudante que sepa. Yo por eso quería que fueran niños. Yo quería que fueran niños. Ah, pero es que una cosa piensa el burro y otra cosa piensa quién lo arrea. En el caso de mi abuelo. Mi abuelo tenía burros. Y los burros querían una cosa, pero mi abuelo le decía. No, por ahí no es. Por este camino se van. Y los cargaba con esos bultos. Pues bien. El universo quería enviar a una niña linda. Y no a un niño feo. Yo quería a un niño. Ah, pues vean cómo lo consigue. Vean a ver dónde venden. En el mercado San Juan de Guadalajara venden niños. Pues de chocolate, porque ahora venden muchas artesanías y muchos dulces. Pero es que eso acaso es... No, no. Vean, podemos hacer una... Vean, podemos hacer una cosa. Esteban, podemos hacer una cosa. Allá en México hay unos almacenes donde venden juguetes eróticos. Consigues un pipicito de plástico. Y cuando quiera ver a la niña como niño, se lo pone. Pero ella es una niña. No, es que... Así la hizo la naturaleza. La hizo mujer bonita. No la hizo niño feo. Y es que... Oye, espermatozoide. Es que uno puede decidir y uno puede escoger si va a ser niño o niña. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces que te equivocaste? Su mamá se equivocó. No, ¿cómo que su mamá? Me va a decir que su mamá tuvo relaciones con el lechero. Oiga, este... Fue usted el que puso el espermatozoide. Y usted puso un espermatozoide femenino. Oígame bien. Se lo pronuncio. Femenino. Y bonito. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Le compras un pipecito de plástico? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La aceptas así como es? Como te la mandó el universo. No. No. No, eso así no. Esa respuesta no me gusta. ¿Cómo que ya qué? Ya que no. Ya que le mandaron una niña linda, bonita, inteligente, futura empresaria. Yo siendo usted la acepto. Pero usted con esa mentalidad espermatozoide lo dudo. Era lo que yo quería. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Todavía tiene chance del pipecito de plástico? No. Pero ya que no me mandaron niños, tengo que enseñar cosas. ¿Tienes qué? Para que ella se enseñe, para que ella... No, ¿cómo que a una niña enseñarle cosas de niños? No, no, eso tampoco. Está bien que exagere, pero que usted se crea la exageración. No, no estamos de acuerdo. A una niña, cosas de niña. Y a un varón, cosas de niño. Y ella es femenina y bonita. Entonces, ¿qué hacemos? O que se la lleve el lechero con la vecina. Por ahí hay un tal... Un tal Miguel Ángel. Mejor dicho, el ángel Miguel. Pero en español es Miguel Ángel. Anda por ahí echándole el ojo a la niña. Y él dice que sí la acepta. Ya le di pistas. Un tal Miguel Ángel anda por ahí volando, ronroneando así como un gavilán, dándole vueltas al pichón. Que se la lleve. Pues se la va a llevar. Porque él sí la valora. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor que se la lleve a alguien que sí la quiera. Entonces le pide perdón a la niña. ¿Yo por qué? ¿Cómo que por qué? Por haber rechazado a la niña que usted mismo con un espermatozoide uno. Porque eso es lo que usted puso. Bueno, padre, se puso un espermatozoide y todas las condiciones que estaba poniendo. ¿Qué tal que hubiera puesto el cuerpo de la niña como lo puso la mamá? ¿Qué tal? ¿Qué hecho lo hubiera aguantado? Si por un espermatozoide hizo tanta bulla. Entonces le pide perdón. O me consigo un devorador de espermatozoides. Y ahí sí, a correrse dijo. Entonces le pide perdón o traigo un devorador de espermatozoides. Es bonita. A eso sí es bonito. Reina, perdona, sabes si es miedoso del devorador de espermatozoides. Entonces perdónalo. Y coloca algo bonito en ese espacio y que queda libre. Todavía puede poner otra foto que yo tengo. En la que estoy bailando ballet con el tutú blanco y los zapatillos de punta. Oiga, qué belleza como me vi yo con ese tutú y esas zapatillas. Hemos dicho, parecía la cenicienta bailando con el príncipe. Si esa foto le gusta, la regalo. Pongo alegría. Entonces coloca bastante alegría. Pero mucha, que salga por todos los poros y hasta por las orejas. Si te preguntan, oiga, reinita, ¿qué es lo que le está saliendo por las orejas? Alegría. Entonces coloca bastante. Y ahora con esa alegría que colocaste, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Gracias. 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 Ya no encuentras. Entonces, ahora sí, vamos a retirar el alcohol de tu vida. Te voy a explicar algo que a lo mejor no sabes de ese licor. En la fábrica de licores, tiene unos tanques grandes donde almacenan todo ese licor. Y hay unos watchman, unos ronderos, unos vigilantes que permanentemente están dando vueltas por la fábrica para evitar que se suban alimañas a los tanques. Ratas, ratones, cucarachas, mariposas, chapulines, alacranes, gusanos. Pero una noche le estaban celebrando en su casa a Pancho, uno de los vigilantes, el cumpleaños. Y los familiares llevaron comida típica de diferentes regiones. Llevaron conejos de Tuzla Gutiérrez, chapas. Llevaron quesadillas. Llevaron tamales de Tabasco. Llevaron mole de Puebla. Oiga, y esa revoltura le cayó mal a Pancho. Por la mañana cuando se iría a trabajar, ese estómago le daba vueltas. Y la esposa dice que para que se compusiera le hizo tomar unas cucharadas de aceite de hígado de bacalao. Y usted sabe que eso huele como a pescado podrido. Él se tomó eso con la esperanza de aliviarse, pero fue peor. Cuando estaba ya en esa fábrica de licor, se le vino a Pancho tremendo vómito diarreico. No se sabía por dónde botaba más, si por arriba o por abajo. Y eso cayó al tanque. Oiga, y eso formó una espuma así en el tanque. Y eso daba vueltas como un remolino, un whirpool. Y unas cucarachas que sintieron ese olor, se subieron, Pancho no las vio, y cayeron a la pobrecitas patas arriba. Y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba, no se pueden poner patas abajo. Movían las patas, las antenas, las alas, pobrecitas, hasta que se hundieron en ese licor. Una rata que sintió la algarabía y las cucarachas se subió. Y ese tanque es muy liso, es de acero inoxidable. Cayó allá a ese licor. Las ratas saben nadar. Y ella nadaba y nadaba en ese licor revuelto con toda esa porquería de Pancho. Oiga, se iba dando golpes contra los topes del tanque, contra los laterales. Se fue emborrachando. Oiga, fue tanto el miedo que subió al cerebro esa ratica. Tanto el miedo que hasta se cagó y se orinó del miedo. Y eso quedó ahí en ese tanque con el licor. ¿A dónde más iba a quedar? Oiga, fue hasta que se hundió y se ahogó, pobrecita. Es lo que más me duele. Se ahogó. Pues ya lo sabes. Cada que sientas el olor al licor, o vas a alguien tomando licor, te vas a acordar de Pancho y el vómito diarreico. Y esos animales. Gas, asqueroso, repugnante, fastidio. Ahora, vamos a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. ¿Algún miedo que antes tenías? Miedo que no podía hablar cuando estaban hablando todos. No, sí podía hablar, lo que pasa es que no le entiende. Imagínate cómo es la algarabía, todos hablando y usted también hablando. ¿Quién entiende eso? Ladridos. Imagínate usted que conoce cuando hay 10 o 12 perros como tenía la abuela. Y le da a todos por ladrar al mismo tiempo que algarabía. Entonces, no es que no podía, sino que no se le entendía. Entonces, ¿perdonas a esos algarabones por estar armando esa algarabía? Perdona a todos esos algarabones. No sé qué significa algarabones, pero eran unos bambicos hablando todos al mismo tiempo. Entonces, perdónalos. ¿O quién le decía a la niña que no hablara? Mi papá me callaba. ¿Cuál? ¿El espermatozoide o el otro? Ah, no, es que el espermatozoide, acordate que él no sabe lo que es el amor. Él no sabe lo que es el cariño a un hijo. Él no sabe lo que son las relaciones humanas afectivas. Él no sabe, es que él no es psicólogo, él no estudió nada. No, y además un espermatozoide sin amor. No, ese perdón no le dio una vez, no le bote más corriente. Y ahora sí vete a jugar con los niños y puedes gritar todo lo que quieras. ¿Qué vas a gritar? Vea, aproveche que el mes entrante va a ser 15 de septiembre. Y usted sabe que el 15 de septiembre todos los mexicanos tienen permiso para gritar y usted lo sabe. El 15 de septiembre. Y usted es mexicana. Entonces aproveche y grite desde una vez para que usted sea la primera mexicana en gritar el 15 de septiembre. Entonces, mientras yo tomo café, pegue un grito mexicano bien de la independencia. Y usted sabe cómo es. Si quiere, gritamos juntos. Yo grito viva y usted grita el resto. ¿Vale? Háganle pens. ¡Viva! ¡México! ¡Eso! Muy bien. Ahora que ya gritaste, ¿cómo te sientes? Muy bien. Entonces vamos a otro momento en que te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Vale? ¿Qué pasa con Juan? ¿Me repites? Juan. ¿En la vida en la que fuiste tú, Juan? ¿En la que fuiste tú, Juan? Juan dice que se siente muy triste porque... No valoró a sus papás. No valoré a mis padres. Me siento muy triste. Vea, aquí hay una ventaja. Reinita, aprovechando que tú eres Juan, el mismo espíritu y lo único que cambia es el costal con huesos. Y aprovechando que estás en este momento lo que llaman terricorialmente viva, terrícola. ¿Qué crees que puedes hacer para ayudar a Juan? ¿Eres el mismo espíritu? Valoramos a Martín en representación de los padres. Y valoramos a Reina. Ahí está la representación de los padres Martín y Reina. Entonces hacemos eso. Entonces, Juan, hazlo. Envíale mucho amor y mucho valor a Reina y a Martín. En representación de tus padres. Pero otra cosa, Juan, es que no hemos mirado si tus padres están en la vida actual de Reina. Entonces busquemos en otra vida en que hayan estado contigo. Gracias. 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 ¿La encontraste? Encontré un paisaje muy hermoso. Un paisaje muy hermoso. Una casita. Una casita. Veo niños. Veo niños. Sí, veo a mis papás. Listo. ¿Y allí en esa vida eres feliz? ¿Y allí eres hombre o mujer? Hombre. Soy hombre. Feliz. Tengo hermanos. Tengo hermanos. Estoy feliz con mis hermanos, pero mis papás están muy ocupados. Ellos están muy ocupados, pero tú eres feliz con tus hermanos. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Y cómo te llamas allí? Como... ¿España? Soy español ¿Podrías hablarme un poco con tu acento Para yo darme cuenta de qué región de España eres? Sí, claro Estoy tan feliz Entonces te voy a pedir un favor Que le transmitas toda esa felicidad inmensa que estás sintiendo Arreines la vida actual Y la despiertes Porque ya terminamos lo que ella quería cambiar Entonces te encargas de transmitirle ese acento Esa felicidad, esa alegría inmensa Y la despiertas Entonces haz lo que ella sienta Que despierta hablando como con un acento Pero no importa La despiertas bien feliz, bien sonriente ¿De acuerdo? Listo, entonces procede a despertarla con ese acento y bien feliz ¿Qué son los suspiros? ¿Qué son los suspiros? ¿Puedo abrir mis ojos? ¿Qué es ese suspiro? No sé No sé Ya decía yo que me encanta como mucho la pronunciación No sé, como así Si usted también la tiene Utilícela ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz Tranquila Tranquila Relajada Háblanos de tus vidas Emocionada Háblanos de tus vidas Juan Tenía todo el amor de sus papás Pero Él no No los quería Que le caían gordos Como que Ay ya, deja de estar me diciendo cosas O como así No los No los valoró En la otra vida Era Era muy feliz Porque tenía muchos hermanos Y su papá se la pasaban ocupados Pero Si les ponía Si le ponían atención No tanta Como él quería Y ahora después La tenía Y no la aprovechó Y ahorita yo no la tengo No la tuve Y era como que Yo hubiera querido Tener eso Por algo No tuve eso Creo que se me corté muy mal Y la pasada ¿Qué más sensación tienes? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Como si me dormí Y te despiertas Así como Súper Que dormiste Lo que tenías que dormir Paz Me siento Me siento muy paz Permites compartir esta experiencia Con otras dormilonas Todo esto Te voy a explicar Cómo la puedes ver Suspendo la grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!